¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy Jotan Aranjito y hoy como verán estamos en el bueno y querido Minecraft. Como sabrán durante bastante tiempo les he insinuado que quiero... ¡Oh! ¡Vayas dulces! Les he insinuado que quiero hacer una serie de Minecraft. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a empezar nuestra nueva serie de Minecraft como ven en el título y en la miniatura. En la miniatura no sé pero en el título sí se llama El Camino de Naranjito. Me pareció un nombre bastante bueno. Como ustedes saben yo soy bastante fan de Breaking Bad. Se los comenté en el 50 cosas sobre mí. Por si alguno quiere saberlo se lo dejaré por aquí arriba en una anotación o algo así del estilo. Entonces para que se entere un poquito de un poquito más sobre mí. Pero el caso no es ese. El caso es ese. El Camino de Naranjito. Así se va a llamar nuestra serie de Minecraft. Y mientras comento... Mientras cojo madera les voy a explicar un par de cosas sobre la serie que me parece que deben saber. La primera. Como vieron tenía varias cosas en el inventario. Vallas, tierra y amapolas. ¿Por qué? Porque como vieron al inicio aparecí ahí donde está esa amapola. Incluso la puse para no perderme de donde aparecí originalmente. Pero quería salir a explorar. Ver que el mundo cargaba bien. Todo eso. Entonces pues por eso cogí un poquito de vallas dulces. Un poquito de esas cosas. Pero nada más. No he hecho nada más. No he explorado el mundo. Lo único que sé es que por aquí hay un pantano. Como lo ven ahí. Entonces nada más. No sé. Nada más. Todo esto va a ser nuevo para nosotros. Otra cosa que comentar. No voy a ponerle mods a la serie. Porque eso puede poner en riesgo de muerte a mi computador. Entonces no lo quiero hacer. Otras cosas que comentar. La skin. Todavía no me voy a poner skin. Porque pues no sé cómo hacerlo. Instale un nuevo launcher. Y todas esas cosas que hacemos los pobres. Porque no podemos tener el minecraft original. Entonces todavía no sé cómo se ponen las texturas. Las skins. Propiamente aquí en este launcher. Entonces pues el Steam no me molesta. De todas maneras. Aunque ustedes díganme si algo me creo una skin en Skindex. O algo así. Veamos cómo la colocamos. Bueno yo creo que con un árbol más vamos a estar de perlas. Espérenme que primero tengo que replantar el árbol que quité amigos. Responsabilidad ambiental. No podemos ir por la vida cortando árboles sin más. Tenemos que replantarlos evidentemente. Bueno yo no soy ningún iniciado en minecraft. Eso sí se los tengo que decir. Yo no soy ningún novato en minecraft. Yo sé cómo se hacen algunos crafteos. Yo sé cómo sobrevivir. Yo sé apañármelas. A eso voy. A que no crean que aquí van a ver a alguien que no sabe de minecraft. Van a ver a alguien que más o menos sabe de minecraft. Sufriendo un poquito en minecraft. Entonces qué horror, qué horror. Es que les cuento. Ayer, ayer grabé el episodio. Ayer la idea era, mi idea ayer era grabar el episodio. Para pues hoy solo editarlo y subirlo. Pero qué pasó. No sé por qué un error en el Camtasia Recorder no me dejó grabarlo bien. Solo se grabó un frame. Se grabó el inicio de, o sea se grabó justo la pantalla de inicio. Y nada más. Mi voz sí se grabó y todo eso sí se grabó. Pero de resto no se grabó nada, nadísima. Entonces fue la verdad horrible. Espérame que no me botó arbolito. La verdad como les digo yo siempre me gustó. Yo soy muy de replantar. La verdad porque sé que luego voy a estar necesitando la madera de estos árboles. Entonces denme un segundo mientras conseguimos los arbolitos. Y gente, yo siempre les pido su apoyo en los comentarios. Siempre les pido que me digan. Siempre les hago encuestas. Que qué quieren ver. Que no sé qué. En esta serie más que ninguna otra voy a necesitar de eso. Porque ustedes van a estar al mando de esta serie. Perdónenme, perdónenme que todavía los controles me cuestan un poquito. Me cuestan un poquito. Normalmente ustedes dirán, pero Jota, ¿por qué te cuestan tanto? Yo normalmente juego Minecraft en Xbox o en dispositivo móvil. A ver, vamos a coger estas vallitas dulces. Para tener comida. A ver, voy a quitar esto un segundito si me perdonan. Ah, y justo me ca... Eso era lo que no quería. Para eso quité la valla dulce. Para no enterrarme en el arbusto que yo sé que me hace daño. Pero bueno, a ver. Me sirve esto mucho porque puedo... No, 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 por favor. Porque puedo replantarlo en la casa que me vaya a hacer. A ver, gente. Aquí la primera decisión y justo es en la que ustedes no pueden participar. Y es en donde nos afianzamos. ¿Vamos hacia el pantano? ¿O vamos hacia la zona de las montañas? La verdad yo soy más de la zona de las montañas. Entonces, si me disculpan, vamos a ir por acá. Vamos a explorar un poquito. No vamos a olvidar que nuestro punto de reaparición es este hueco tan extraño. Y bueno, gente. Y entonces, lo que les decía del apoyo. Necesito que ustedes me apoyen. Me digan qué quieren ver. Sí, eh... Uy, un perro. Ay, un perro. ¿Cómo me vendría bien unos huesos ahorita mismo? Ah, carajo. En el episodio de ayer conseguimos un perro incluso. Dios mío. Qué bonito eres. Eres muy bonito. Entré por ti, amigo. Entré por ti. No te preocupes. Ay, tiene amigos. Tiene amigos. También vendría por todos. Tendré que venir a por todos. No se preocupen. Entonces, si quieren que construya una casa. ¿Cómo quieren? Oh, y bien. Bien, bien, bien. A mí, a ver. Ahora estamos en otra disyuntiva. Y es que nos quedamos en la zona de bosques o vamos hacia los valles. Yo soy más de ir hacia los valles y las planicies, la verdad. Porque ahí hay más, más, más de todo. Hay más de todo, la verdad. Y lo raro es que, además del perro, no he encontrado ni un solo animal. Lo bueno es que tenemos estas vallas dulces. Entonces, normal. Estoy bastante bien, la verdad. ¿Puedes dejar, por favor, de colocar las cosas? O sea, lo del clic derecho todavía. Y mira, y mira, los rompo. Perdí ahí unas cuantas vallas. Bueno, se está haciendo de noche. Porque ustedes no vieron. Pero mientras el PC cargaba y todo, pues tenía que pasar un buen rato. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a construirnos por aquí una pequeña cueva. Nada muy espectacular. Simplemente algo para pasar la noche. Porque no soy muy de pasar la noche afuera, corriendo. Así de esas maneras tan trambólicas. Entonces, denme en un segundo. Me hago una mesa de crafteo. Eso sí les digo. Lo que les decía. Yo no soy ningún iniciado en Minecraft. Tengo mis conocimientos. Entonces, no piensen que esta va a ser la serie de un noob. Va a ser muy gracioso cuando yo vea esto en la edición. Después de haber muerto ocho veces. Eso va a ser muy gracioso. Eso va a ser de maravilla. Pero bueno, de verdad. En el episodio de ayer. En el que iba a ser el primer episodio de esta serie. Morí bastantes veces. Entonces, ese episodio había quedado bastante, pero bastante gracioso. Pero bien. Vamos a picar esto un poquito. No le voy a dar mucha profundidad a la cueva. Solo necesito hacer un horno. Y ya. Entonces, vamos a picar esta piedrecita por aquí. Una más piedrecita por aquí. Muy bien. Dame el para el horno. Y tenemos para el horno. Espectacular. Por aquí hacemos el horno. Por favor, pon bien los bloques. Muy bien. Tenemos el horno. Espectacular. Espectacular. Entonces, gente. Eso. Lo del apoyo. Perdónenme si soy muy pesado. Pero déjenme abajo en los comentarios. ¿Qué quieren que hagamos? Si hacemos una casa. ¿Cómo quieren que la hagamos? O sea, a todo eso me refiero. ¿Qué construcciones quieren que hagamos? ¿Cómo quieren que las hagamos? ¿Dónde quieren que las hagamos? Los episodios básicamente los pienso dividir como episodios de construcción. Muy bien. Ya estamos seguros. Eso sí. Ya seguros estamos. Entonces voy a seguir picando por aquí un poquito. No se preocupen. Esto va a ser simplemente temporal. Lo bueno es que si me construyo bien esta zona. Puede ser más tarde un buen refugio. ¿No creen? En caso de que lleguemos a la noche otra vez sin habernos construido nada ya fijo. Este puede ser un buen refugio. Entonces vamos a terminar de picar aquí. Vamos a darle un poquito de forma. Vamos a hacer que sea un tanto simétrico. Que a mí me gustan las cosas así. Simétricas. Voy a hacer este bloque aquí. Solamente para la simetría. Muy bien. Disculpenme si me paso con eso de la simetría. Mi hermana me dice todo el tiempo que soy un desgraciado con eso de la simetría. Pero lo siento. Es que así soy amigos. Me gustan las cosas bien hechas. Me gustan simétricas. Entonces perdónenme si en alguna ocasión los llego a desesperar con eso de la simetría. Bueno. ¿Cuál es mi objetivo de este primer gameplay? Nada. Introducirlos a la serie. Que nos vayamos. Que ustedes se vayan adaptando a lo que va a ser esta serie. Que me digan si les gusta o no. Y todas esas cosas. Eso es el objetivo básicamente de esta primera noche. La verdad. Entonces vamos a ver. Necesitaría una pala de piedra. ¿Cierto? ¡Ay! Que bien. Piedra apenas. Y tengo los palos. Espectacular. Y sería eso. No hacernos un refugio. No conseguir armadura ni nada. Nada. Eso es mi objetivo. Hoy simplemente quiero introducirlos a la serie. Que ustedes me digan si les gusta o no la idea de que subamos Minecraft. Varios de ustedes me habían dicho que hiciéramos una serie de Minecraft. Entonces yo pensaría que... Carajo. Se acabó el combustible. Bueno. No pasa nada porque ya habíamos obtenido carbón vegetal. Espectacular gente. Aquí el que no sabe Minecraft está aprendiendo. Ya les digo yo. No soy ningún erudito en el tema. Pero algo sé. Algo sé. Eso si no se los voy a negar. Algo sé. A ver. Sé que no es la mejor idea picar madera con un pico. Pero si no tengo más que hacemos gente. Si no tengo más que hacemos. Toca sobrevivir. Toca sobrevivir. Entonces. Vamos aquí. Construimos esto. ¿Y la noche cómo la vamos a pasar? Pues vamos a abrir un hueco aquí mismo. Y vamos a picar. Entonces yo creo que les voy a terminar el refugio. ¿Cierto? Les voy a mostrar cómo va a quedar. No va a ser algo espectacular. Ya les digo. Va a ser algo simplemente para pasar la noche. Y eso. Eso vamos a hacer. Vamos a hacer un refugio para pasar la noche aquí. Voy a picar un poquito para abajo. Para ver si encuentro hierro. Que mi idea sería esa. No salir sin un escudo. Por lo menos. Que el escudo me parece. De lo más esencial que han metido en Minecraft. Entonces eso. No quiero salir sin un escudo. Y sin nada de eso. Entonces. Este sería el refugio más o menos. Pues evidentemente. Sé que no es algo grande. No es algo genial. Ni nada por el estilo. Pero me sirve para hacerme el apaño. Durante la primera noche. Porque si están escuchando. Atentamente. Sabrán que tenemos un esqueleto cerca. Que han pasado varios zombies. Entonces. Bueno. Vamos a dejar este cofre por aquí. Vamos a guardar un poquito de cosas. Como los pedernales. Como las puertas. Las semillas. Los arbolitos. Y todo lo que no podamos necesitar. Y aquí les voy a hacer un pequeño corte. Hasta que se haga el de día. Si quieren. Porque no voy a hacer nada más que eso. Entonces. Les voy a hacer un pequeño corte. ¿Ok? Bueno gente. Estuve toda la noche minando. Como ven. Ya se hizo de día. Entonces. Vamos a ver. Que conseguí. Solo conseguí un poquito de carbón. Y un poquito de hierro. Pero eso va a ser suficiente. ¿Para qué? Para nada. Entonces. Necesito hacer un poquito de palos. Porque si no. Ahí si no. Va a ser completamente inútil. Entonces. Lo primero. Va a ser un pico. ¿Cierto? Me parece lo esencial. Segundo. Vamos a hacernos un balde. Espectacular. Y nos quedan dos. Que yo creo que voy a invertir. En un escudo. Porque como les dije al inicio. Me parece esencial. Eso de andar con un escudo. Para. Para. Pues. Para protegernos de los mobs. Entonces. Vamos a coger un poquito de maderilla. Que por aquí tenemos de sobra. Y mira. Esa me parece una zona bonita. Por aquí escucho una araña. Si. Como lo sabía. Pimba. 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 Uy. Casi que no se muere. ¿No? Bueno. Entonces. ¿Qué vamos a hacer hoy? Por lo que queda de episodio. La duración de los episodios estándar. Quiero que sea más o menos. Veinte minutos. Si es un episodio especial. Que se alargue a treinta. Si quieren. La verdad. Con eso yo no tengo problemas. Hay un enderman por ahí. Hay un enderman cerca. Y yo no estoy en condiciones. De enfrentar a un enderman. Miramos al piso. Miramos al piso. Y nos vamos. Por aquí no está mi cueva. Mi cueva está por aquí. ¿Cierto? A ver. Esta cuevita la voy a dejar por aquí. Que me parece la verdad. Un buen refugio. Solo en casos de emergencia. La verdad. Solo en casos de emergencia. Me parece un buen refugio. El enderman está cerca. Entonces lo voy a ignorar. Lo más que pueda. Lo más que pueda. Lo voy a ignorar. Y a ver. El escudo. ¿Cómo era que se hacía? Yo sé cómo se hace. Yo sé cómo se hace. No se preocupen. No se preocupen. Se hace así. 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 Y con el hierrito en la mitad. Espectacular. Espectacular. Ah bueno. No que no. No que no. Si me salen los crafteos. Bien. Vamos a ordenar un poquito el inventario. Y ya. Y yo creo que. Yo creo que nos lo. Yo creo que dejemos estas cositas aquí. La verdad. Tengo madera. Tengo carbón. Entonces no necesitaré nada de esto. En cambio. Bueno. El cofre. Lo del cofre. Si quizás me lo lleve. Pues me va a llevar lo más útil. Que vienen siendo como el pedernal y esas cosas. El hilo y eso. Lo voy a dejar por aquí. Y vamos a emprender rumbo hacia la aventura. Gente. Vamos a meternos por aquí. Vamos a adentrarnos de lleno. Y vamos a ver que encontramos. No sin antes coger un poquito de vallas dulces. Que ya vi que en este episodio van a ser la clave. Las vallas dulces. Son las que no me han dejado morir de hambre. Ahorita. Es verdad que no. Mira. 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 Es que o me salvan o me matan las vallas dulces. Pero algo pasa en este episodio con las vallas dulces. Venga. Y si dejáramos de gastarlas sembrándolas. Por favor. Es que voy a llenar el planeta entero de vallas dulces. Increíble. Pero bueno. La idea. La idea es buscar un lugar lindo para ser una casa. Un buen lugar. Algo así como a la orilla del río. En una altura considerable. Un cerdo. Grandioso. Un cerdo. Venite para acá. Venite para acá. Venite para acá. Grandioso. Pa. Gracias por tu sacrificio. No. El Enderman está cerca. El Enderman está cerca. Así que vamos a tratar de no mirarlo. Y mientras tanto desintegramos esta vaca. Muy bien. Muy bien. Desintegramos la vaca. Y por aquí hay un zombie. Por aquí hay un zombie. Ah. Bueno. Aprovechándose de la sombra de los arbolitos. ¿No? Ah. Bueno. Pero yo tengo mi escudo. Cabrón. Ah. No me haces nada. No me haces nada. Tengo mi escudo. Carajo. El escudo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Casi nos mata ese zombie. O sea. Impresionante. Qué lamentable. Qué espectáculo tan lamentable. Pero bueno. Este episodio por lo menos no está siendo como el de ayer. Que de verdad. Morimos ocho veces. Esta vez sí. Me aseguré de vivir en una cuevita. Todo eso muy bonito. A ver. Estamos aquí a las orillas del mar. Aquí donde yo les dije que me gustaría hacerme una casa. A ver. Uy. A abejas. A abejas. Eso nos viene grandioso. Las abejas nos vienen espectacular. A ver. Yo tenía unas amapolas aquí. No. No las tengo. Ay. Carajo. Las dejé. Uy. Una cueva. Una cueva. Uy. Muy bien. Si quieren los próximos episodios podemos. Ir a bajar. Ir a explorar esta cueva. Miren. Miren esto. Miren esto. O sea. Qué bugazo. Qué bugazo. Eso no debía ser así. Vamos a dejar que fluya el agua. Por si necesitamos más tarde investigar esta cueva. Que yo creo que sí la vamos a investigar. Y la verdad es que este lugar me está gustando bastante para hacerme una casa. A ver. No olvidemos que hacia allá está el refugio. Este lugar la verdad que me está gustando mucho para hacerme una casa. Tenemos mucha madera. Estamos a la orilla del río. Que ustedes dirán por qué quiero una casa a la orilla del río. No sé. Me parece importante. Vamos a ver. Vamos a hacerle un favor a la humanidad. Bueno. A la... Uy. Un pollo. Pensé que era un esqueleto. No. Perdóneme. Pensé que era un esqueleto. Madre mía. Naranjito confunde pollos con esqueletos. Vamos a ver. Las abejas estaban por aquí. Entonces les voy a dejar sembradas estas dos flores cerca de ellas. Para que puedan pues existir bien. ¿No? Como para que... Como para que polinizen. ¿Por qué? Porque luego yo voy a capturarlas. Las voy a meter en mi invernadero. El invernadero pues evidentemente. Todo lo que les estoy contando que quiero hacer. Todo dependerá de ustedes. Del apoyo que le den a este primer episodio piloto de la serie. Que ya está por terminarse. Entonces bueno. Vamos a terminar. Vamos a buscar. Vamos a seguir avanzando por aquí. A ver qué encontramos. Si encontramos una buena llanura. Un lugar donde no haya tantos árboles. Porque eso sí me gustaría. Encontrar un lugar en el que no haya tantos árboles. Uy. Más pollos. Más pollos. Lo siento mis amigos. Pollos. Pero necesito un poquito de su comida. Por si más tarde necesito pues sobrevivir. Por si más tarde me encuentro en una emergencia. A ver. Por aquí es un lugar bonito. Pero me tocaría quitar bastantes árboles. ¿Qué dicen? Por aquí por esta zona puede estar bien. La verdad no lo sé. Es que hay muchos árboles. Hay muchos árboles. Y mira. Sigue habiendo agua. Siguen habiendo cosas. De verdad. Es que no dejo de encontrar. Es que esta llanura es infinita. La llanura infinita. Y ustedes dirán. Jota. Pero por qué no te subes a algún árbol. Y desde ahí ves cómo están los alrededores. Sencillo amigo. Pues porque tengo los chunks al mínimo. Para que no. Para generar los menores bajones de frames posibles. Entonces. Pues por eso no. Miro. Si bien. No alcanzo a mirar. Que hay alrededor. Entonces. Vamos a seguir explorando por aquí. A ver. Que encontramos. A ver. Aquí ya hay arena. Y aquí ya vuelve a haber mar. Uy. Caña de azúcar. Eso va a ser importantísimo. Más adelante. De verdad gente. O sea. Voy a coger la caña de azúcar. Desde ya. Ustedes van a decir. Pero Jota. ¿Por qué coges la caña de azúcar? Ya les digo yo. Que va a ser crucial. Para la serie. Esta caña de azúcar. Que acabo de recoger. Entonces. Y si podemos no botar la espada. Yo creo que me voy a devolver. Así a la cueva. Que habíamos encontrado. La. La rabín. Creo que es que se llaman. Creo que es que la llaman mis amigos. Los. Los ingleses. Y uno que otro español. Entonces. Vamos a volver así a la rabín. Mira. Es que. Es que este lugar estaría perfecto. Para hacer una casa. O no sé. Lo que ustedes me digan. La casa. El tamaño de la casa. Dependerá de ustedes. Ojo. Más caña de azúcar. Sí señor. Sí señor. Eso es. Eso es lo que me gusta a mí. Eso es lo que me gusta a mí. Hay un zombie cerca. Debe estar en el interior de esa montaña. O algo así. Debe estar el zombie. Porque si no. No me explico cómo más. O puede estar aquí. En la sombra de los árboles. Pero bueno. Vamos a volver a la rabín del todo. A esa rabín. No me digas que ya me perdí. No me digas que ya me perdí. No. Yo no soy de los que se pierden. Yo no soy de los que se pierden. No se preocupen. No se preocupen. Miren. Es que por aquí cerca. En el suelo. Debe haber algún mob. Alguna cueva. Algo así del estilo. Que esté haciendo los sonidos. ¿No creen? Entonces a ver. Gente. Aquí hay una situación preocupante. Y es que ya no me encuentro. Por querer atajar camino. Ya no me encuentro. A ver. La zona debería estar por aquí. Uy. Más pollos. Qué bien. Qué bien. Qué bien. A ver. Por favor. Por favor Minecraft. No te pongas tonto. Gracias. Gracias por dejarme matar al señor pollo. Entonces. Vamos a seguir comiendo vallitas. Y. Ah ya ya ya. Ya me encontré. Ya me encontré. Miren. Miren. Sí. Sí. Esta era la zona donde está la rabín. No se preocupen. No se preocupen. Vieron. Yo no soy de los que se pierden. Yo soy de los que nos ubicamos. Rápido. ¿Sí ven? Aquí. Espectacular. Entonces. Yo creo que allá abajo. ¡No! ¡Carajo! Uy. Qué buena. Menos mal puse el agua. Menos mal puse ese agua. Qué buena. Qué buena. Uy. Hierrito. Hierrito. Espectacular. Espectacular. Es que nos está saliendo todo de perlas. Mi gente. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Si quieren. Ustedes déjenelo en los comentarios. Yo voy a dejar el gameplay por aquí. Es más. No voy a mover. No voy a tocar ni un botón. No voy a hacer nada. Nada. Hasta que. Hasta que. Hasta que no sea el siguiente episodio. Eso dependerá. Uy. 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 Esta cueva es más compleja de lo que esperaba. Esta cueva es más de lo que yo esperaba. Entonces. ¿Qué vamos a hacer gente? Yo voy a dejar el episodio por aquí. Voy a quedarme cogiendo un poquito de este hierrito que ustedes ven y nada más. No voy a coger nada más. No voy a tocar nada más. Todo lo dejaremos para el siguiente episodio que espero que haya. Espero que ustedes quieran que haya el siguiente episodio. Espero que les haya entretenido este simple piloto en el que no hicimos más que coger un poquito de materiales. Ese es mi estilo de juego. A ver. Voy a coger ese otro hierrito que hay aquí. Perdóname si sigo algo lento con el tema de los controles. Pero como ya les dije. No estoy acostumbrado al Minecraft de PC del todo. Entonces. A ver. Tranquilidad. Tranquilidad. Vieron. Me costó hasta poner un bloqueo bajo mío. Pero bueno. Con este hierrito. Yo creo que ya tenemos para hacer cosas interesantes. Ya tendría para cocinarlo y hacernos una armadura. Entonces nos vamos a quedar por aquí mi gente. Nos vamos a quedar en esta cueva. Nos vamos a quedar exactamente por aquí. Aquí lo voy a dejar. Es que es más. Voy a. Esto lo voy a. Lo voy a perforar un poquito. Para que vean dónde vamos a hacer nuestro nuevo refugio. Porque sí. Vamos a llenar de refugios toda la tierra de Minecraft. Pero bueno. Vamos a hacer por aquí el refugio. Y vamos a terminar el día de hoy aquí en Minecraft. Espero que les haya gustado. Recuerden que esto nada más fue un piloto. No es una muestra representativa de lo que va a ser la serie. En la serie ustedes me van a decir dónde quiere que explorea. Dónde quieren que vaya. Qué quieren que haga. Todo eso me lo van a decir ustedes. O bueno. Eso espero. Si quieren que continúe con nuestra bonita serie de Minecraft. Que la verdad. Me había costado mucho tiempo decidirme si hacerla o no. Ya tomé la decisión. Entonces espero ustedes. Espero ustedes se manifiesten. Apoyen la serie. Lo bueno es que miren. Ya aquí construyo otro refugio. Ya tenemos puertas. Entonces espectacular. Estamos lo más de afianzados. Lo que les digo. Yo sé jugar a Minecraft. Sé jugar. O sea. Sé jugar. Sé construir. Sé hacer cosas. Pero tampoco es que sea ningún profesional. Ningún experto. Entonces tampoco se esperen barbaridades. Como que diamante en el primer día. O todas esas cosas. No, no, no. No, no, no. Aquí esto va a ser sencillito. Esto va a ser entretenido. Entonces gente. Espérenme. Me termino de crear todo. Para que en el próximo episodio arranquemos fuerte. Si me entienden. Arranquemos. Mi idea es que en el siguiente episodio exploremos esta cueva. Luego si. Veamos si podemos conseguir diamante. Quien sabe. Las alturas me dan. Veamos en qué altura estamos en este momento. Vean. Estamos en la 32. Si bajamos. Allá donde estaba la lava. Allá. Por allá. Por allá. Deberíamos ya llegar hasta la capa 11. Y un poquito menos. Entonces. Entonces gente. Nada. Yo me despido desde aquí. Desde la cuevita de naranjito. Quieren que sigamos con la serie esta de Minecraft. ¿Por qué? Carajo. Si ven. Si ven que me sigue costando. No pasa nada. Para ustedes aprenderé. Por ustedes aprenderé. Cómo se hace todo esto. Porque la verdad. Como les digo. No estoy muy acostumbrado al Minecraft de PC. Muchas cosas me cuestan. Entonces vamos a dejar nuestras cosas más valiosas aquí. Como la caña de azúcar. Voy a poner a cocinar el hierro de una vez. Creo que no nos da para una armadura full. Pero si nos dará para una que otra herramienta. Y una que otra pieza. De armadura. Entonces eso sería todo por hoy gente. Denle like por favor al video. Si les gustó. Déjenme saber. Qué quieren que hagamos en próximos episodios. Como les digo. Mi idea inicial es que exploremos. La cueva en la que estamos metidos. Pero si ustedes no quieren. Pues no. No lo haremos. Entonces me despido gente. Desde la cuevita de naranjito. Me despido. Y espero que podamos seguir subiendo esta serie. Ustedes me dirán la frecuencia. Con la que quieren que la suba. Quieren que suba un video a la semana. Dos videos a la semana. Como quieran que lo manejemos. Entonces muchas gracias. Y me despido desde la cuevita. Adiós. 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 Adiós.